Hola mis queridos televidentes de Noticias JM, en estos momentos nos encontramos con el concejal Jorge Luis Arzuaga, quien nos va a hablar sobre varias problemáticas que se están presentando aquí en la ciudad de Valleupar, sobre todo con el alumbrado público que trae inseguridad y también accidentalización aquí en la ciudad. Muy buenos días, un placer saludarte. Bueno, buenos días. ¿Qué está pasando? Ustedes como concejales, ¿qué propuestas están haciendo? ¿Cómo van a ayudar a la comunidad? Porque la comunidad se queja de que no hay alumbrado público, pero los recibos siguen llegando caros y cada mes es peor. Y supuestamente esta plata es invertida para mantenimiento, para la mejora, pero no se ve ningún resultado. Muy bien, sí. Pues nosotros le hemos estado haciendo el reclamo permanente a la administración municipal en torno a qué está pensando con el sistema alumbrado público en Valleupar. Ya es sabido que la concesión finalizó su periodo el día 30 de abril y en adelante asumió la operación y la administración municipal a través de la Secretaría General, pero efectivamente hoy vemos que Valleupar está oscura, que muchas luminarias están apagadas, que no tenemos claro cuál va a ser el norte del sistema de alumbrado público en Valleupar, si acaso el municipio reasume la prestación del servicio después de 30 años de estar concesionado o si acaso el municipio decide nuevamente concesionar el servicio, ponerlo en manos de un privado, que a la postre no hemos dado cuenta que no se dieron avances positivos de cara a la modernización del servicio, pero también a la extensión del servicio a territorios que hoy no lo tienen. Pero mientras tanto nos encontramos con que el usuario está pagando de manera puntual ese impuesto al alumbrado público, pero no está recibiendo en contraprestación una prestación eficiente, idónea, oportuna, y en toda la extensión del municipio de Valleupar, entiéndase como el perímetro urbano, pero también los territorios rurales, los corregimientos de Valleupar. Bueno, ustedes como consejo, ¿qué estrategias le han implementado a la alcaldía o qué han señalado? ¿Cómo va a ser, cómo se va a desenvolver todo esto? Lo primero que yo he planteado es que no, considero que no es conveniente para el municipio volver a concesionar, a privatizar el sistema alumbrado público. Yo considero que debe reasumirlo el municipio de Valleupar. ¿Por qué razones? Porque una vez lo reasume el municipio de Valleupar, sí se van a ver las inversiones. Primero, transitar de un modelo de luminarias convencionales para ahora un modelo de luminarias LED que lo que hace es economizar energía eléctrica que nos corresponde pagarle al prestador que es Afinia, pero además también eso nos va a ayudar a tener una mejor iluminación en la ciudad. Y segundo, que el municipio sí va a poder una vez reasumir, de manera directa del servicio, hacer las inversiones en extensión del servicio para entonces llevarlo a toda la ciudad y plantear un modelo de iluminación que se vea con mayor proporción y en unas distancias más cortas. Entonces, en materia de alumbrado público, hoy tenemos pues nosotros la inquietud porque el municipio, el alcalde municipal no se ha pronunciado, todavía no le ha informado a Valleupar, no le ha informado al consejo municipal qué va a hacer con el sistema de alumbrado público, pues nosotros estamos a la espera de que él se pronuncie para dar el debate en ese momento ya en consideración a los planteamientos del señor alcalde municipal. Bueno, eso es lo que señala el concejal Jorge Luis Arzuaga sobre la problemática que se vive constantemente aquí en la ciudad de Valleupar sobre el alumbrado público. Para Noticias JM, Yarín Espino.